El Centro CIMMA es un centro de atención integral multidisciplinar en el cual intentamos trabajar con las personas desde que se han formado, desde que se están formando en el vientre hasta que son mayores. Es un centro, como os decía, integral porque lo que pretendemos, aunque valoramos a la persona desde un punto de vista individual, lo que pretendemos es cubrir todas las necesidades y a todas las edades. Desde que el bebé está en el vientre materno creando talleres, por ejemplo, de embarazadas, pasando por talleres para niños, talleres desde bebés, talleres para adolescentes, para adultos y para mayores. Bueno, yo llevo en la psicología 18 años, lo que pasa es que a veces por cuestiones personales he trabajado en la empresa privada y ahora hay una persona, Isidro García, que ha importado a España una serie de técnicas muy novedosas. Bueno, ya llevo unos años con él formándome, animándome, y al final hemos puesto en marcha un centro nuevo. Bueno, para mí no es la primera vez que soy emprendedora. Cuando he parado, cuando he dejado de ser emprendedora, ha sido por motivos, decisiones personales, con lo cual tengo una buena experiencia de base y he parado cuando yo lo he decidido por cuestiones personales y familiares. Así que es continuar. Sí, dificultades todas. Todas porque económicamente no tienes ningún tipo de ayuda ni de subvención. Pero tienes ilusión, planteamos una forma de trabajar muy novedosa, buscando siempre las causas, el motivo. Vemos por qué y dónde hay una dificultad. Esa dificultad puede estar en los reflejos primitivos, puede estar en el desarrollo físico de la persona, puede estar en los sentidos, que son la vía de entrada de la información, o puede estar también en lo emocional. Entonces trabajamos desde ese punto de vista buscando las causas y a partir de ahí ayudamos a las personas de forma individual o por talleres. Y lo que buscamos siempre es la funcionalidad de la persona. Que la persona, independientemente de la edad que tenga, consiga los objetivos que se propone. De ahí nuestro nombre, de ahí CIMMA.